Oye, ¿no me dejaron entrar a por el libro de la tía? Del tío Chaval, respeto a los muertos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hola De ti, claro Pero nosotros no hacemos nada ¿Hablasteis con el canalla y con estos gilipollas? ¿Para qué? Para que no salgan opciones Esta está clonada, ¿eh? Y está en la misma postura una y otra ¿Sospechos? ¿Sospechos o no? Cuidado, no pises eso ¡No! ¡Qué felices! ¿Qué pasa? ¿Un boquete? Sí Un pedazo de telarañas, tío ¿Pasa? ¿No te gustan las telarañas? A mí no me gustan las arañas Las telarañas no me dejo con estas Uy, las cubas de Aranea, ¿eh? Un jugador del LOL ¿Qué? Aranea, ¿eh? Es español Se ha retirado esta semana Justamente Está jubilado, ¿no? No, lo empezaron a escarlo Lucharon, vamos No, porque el que he puesto es peor Pero... Joder, ¿había este martillaco aquí dentro? Venga, hombre Que comen las arañas Pa' cagar martillos Mucha fibra Mucho hierro Eh, aquí hay una bolsa Cierto Delirte del litraño, mira Este es el actor ese pequeño, humorista Hombre que amenaza a mi señora Y al poder oscuro que la creó Soy el elegido ¿No reconoceis la voz? No Claro que no te han bajado Que no me entero Cago, estar viendo ahí a streaming No, ahora no Uh, azules Te ponen, eh Te gustaría más que te fueran negras, eh Está marcado eso, eh Ahí está, nivel 22 No Armadura rica Armadura rica Sí ¿Qué pasa? ¿Te la vas a comer? ¿Qué se llama así? Armadura rica Igual es de fibra Ten cuidado que... Comen más al menos Arcoa aquí arriba Espera, espera Que hay gente que sube nivel No como tú Bueno, pues te pierdes aquí Los guantes y dinero Porque viene siendo... Oh, un cabrón de estos Ven a tu hostia Voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, puta Necesito más tiempo ¿Dónde está ese tío, tío? Ni un puto dorado, tío Ya ves A mí sí Dos Vete a tomar por culo Oye, culpa tengo yo que me tire de lado Si a vosotros no Que sois pobre Es que encima azul es que no vale para nada Cae, güey Por cierto, esta araña que me acompaña es mía, eh O sea Ataquéis ¿Y hace algo o qué es eso? Sí, ataca Que es un lugar de cuervo de mierda Vamos, ¿para arriba o para la izquierda? Me atacan ¿Dónde vas? Tú dinos Vamos al este Al amanecer Mira al este A las siete en punto ¿Cuándo cambien la hora? ¿Hoy o mañana? Mañana No sé, yo también lo cambio el ordenador Pero tú puedes Tú puedes cambiarla Cuando quieras, sí, Ang No te preocupes ¿Relojes de casa también te los cambia el ordenador, Kaos? Sí Qué ordenador más guay, tío No los miro Mi móvil lo cambia solo Mi hermano siempre vive en la misma hora Mi ordenador es analógico ya no De hecho, mi hermano solo mira la hora en China Por eso le gustan tanto las asiáticas Oh Amarillo Oh, ¿y este? Hija de puta Hasta aquí le rollo, eh Bah, miedo Tócate los huevos Necesito más tiempo A ver, se acabó Terremoto el huevo Venga, va Ni un dorao ¿Qué pasa? Y esto basura, tío Pero basura de la... Basura Basura, basura, basura Basura, basura Basura, basura Basura, basura, basura Basura, basura, basura Y lo matáis aquí, bicho, si no me decís nada, eh Zeto, subiste ahí, ya cosa que mi hermano no es capaz hidra no a mi me timan hoy en la noche de la timada no me tiran nada y encima no subo de nivel que es eso muy efectiva esa hidra yo vi tres cabezas de serpiente yo veo tres farolas bueno tú tienes una cerveza cuidado con los huevos llevo la coquina por si acaso pues no veo ningún problema mala mierda de huevos por aquí se pira uno se pira se pira es hora de ponerme en modo ángel ya nos dejamos atrás si triqui 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 mon amour Como te molaba la música del TRIQUITRIQUI De hecho lo baila con su peruquero Tenemos una grabación Que nos asociera Que cabrón Nos dejó ahí con todas las arañas Y se piró para ahí abajo ¿Qué dices, chaval? Pongo mi Hydra Bueno, echolos Por el padel de Hydra Oye, no le darías a eso, ¿no? ¡Azules! ¡Oye, por fin subí! ¡Joder! ¡Joder! Vale Giratorio Te das cuenta de que tu Hydra es completamente inútil, Ian Cambio de habilidades Vamos a dejar aquí al abuelo que coja habilidades Adiós Este es mm Vamos a probar esta nueva. ¡Toma! Caramelos de anís. Espera que... ...quien está mirando cosas. Macho, vaya mierda que me cayó... ...ultimamente. ¿Puedes decir abiertamente hoy? ¿Nivel diecis... no? Ok, me cayó de tarde buenas cosas. ¿Nivel diecisiete? No, las cosas no. ¿De tarde te cayó de todo? Bueno, bueno. Tampoco ya va a tirar cohetes. ¿Qué le cayó? ¿Caquita? Un par de legendarios. Te cayan dorados, además, cuando lo caí en una mierda esas tardes. Esto es de Origin que les dio para regalar el Dead Space. Es que no lo quiere ya, ni siquiera. Es que debes de grabar o algo. Pa' que usa la gente Origin, porque si no... Porque, vamos, no entiendo nada de estos mamones de mierda. Aquí os dejáis un camino, eh. Un camino al andar. Sí, porque lo que es bicho no nos deja ni uno, cabrón. Tengo un hache, chaval, y soy un mago. Pero bueno, ¿qué tienes? ¿Velocidad aumentada o qué? No. Se te resta fuerte, tío. Secreto de profesión. Como le persigue el negro, pues corre más. Desde luego, si me persiguiera el negro, te aseguro que iba a correr, eh. ¿Mañar igual lo tienes delante de tu casa? Más te digo, o sea... Cuando fui a cortarme el pelo, iba a haber luego otras cosas en el centro comercial. Y se me quitó la mano ahí en mi casa. Tu... mejor... no. Tien pinta de que igual está por aquí. Carta rota. Como carta rota. Ahí atrás. ¿Dónde? Un minchón. Ah, aquí, una bolsa. Lázarus ha sometido a unos arácnidos con el uso de la magia. Podrían sernos útiles. No entiendo, porque unas columnas se pueden romper y otras no. Y... ¿Para qué fuiste para ahí? Porque había una esquinita sin... sin... Le está sacando... El maestro cartógrafo, ¿no? Eh... es verdad, había una esquina ahí. ¿O te quejaste que no subes de nivel a la misma velocidad que nosotros? Yo no me dejé ninguna esquina. ¿Por qué vas así del chotao, tío? ¿Te llevas? ¿Eh? ¿Eh? Mira de guerra. Dios, puta araña esa, eh. No hay otros bichos para ponerte. Tienes una araña. Justo en esta cueva. Podría ser el cuervo, pero... Pero no bajo con la cueva, ¿no? No. Aquí... ¿Eso qué hay? No hay otra forma de joder a tus compañeros, ¿no? No, no. Sí, podría sacar a los tres amigos... ...como en el otro lado. Bueno, ¿cómo corréis? ¡Me cago en Ross! ¿Qué lento eres? A ver, sal... Me he hecho un mundo. Me he dejado de perra. ¿Qué es una araña aquí, chochi guay? Sin chochi y sin guay. Una araña. Es demasiado tarde. La oigo. Viene la reina araña. ¿Reina araña? Tira el terremoto y ahora como palma. ¡Vaya! Por ahora se movió. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo chaval! 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 Es mi araña. ¡Bravo chaval! ¡Bravo chaval! Venga, me está cargando el terremoto Pues cuando pargue ya está muerta Ahí va, tío Pues nos está pasando el terremoto por el forro A ver, quiero un legendario, hija de puta Hace prisa, si pasa un segundo más así, perderé la cabeza Cojones, me ha tirado la bola de dragón Me fue a tirar dos cinturones, tío A ver si os interesa alguno Toma, ese te va a valer ¿A qué le dices? A ti Llegó un legendario ¿Ah, sí? Nada El que no usas fes, suéltalo No me vale ninguno de los dos Unos... Brajare Kak Ahora, coge tú los grados, marica. Nada, cógelo, Jordan. Ahora es tú, marica. Ya estás, ya sabes quién nos vale. ¿Están seguros guays que no os vale ninguno? Sí. Pero es que el cinturón es, tío. Tengo un legendario. Vale, perdón usted. ¿Aquí es el gitano? ¿Cómo te he perdonado? Acabo de salvar a la gitana. Sí. Yo creo que deberías hacer un acto ahí bisexual con ella. Tienes experiencia con diferentes razas. Con otras especies. Sí. Polilla reseca, por Dios. No le da el agua, coño. La reseca. Pero vamos, la polilla reseca mete, que es un gusto, ¿eh? Te la mete, ¿eh? En serio, me tiran ahora. Ignorado. La polilla reseca. Con dos huecos para encarzar, nada menos. ¿Quieres una bolita de anís? Toma. Toma. El famoso puente. Hombre, muy famoso no es, porque no lo conozco. Hombre, hace unas tanturas de diablo, salió el puente este. ¿Dónde vas, cabritilla? No, no, no. Se abre dragón ahí a tiempo. A ver si mira. Puedo ponerla sin parar. ¿Me cuesta maná eso? Sí, pero muy poco. ¿Qué son ranas topo? Sí, es una nueva raza. Ya, ya, por ahí haciendo amigos. ¿Qué pasa? Te caen tan mal las ranas porque a tirote funciona. Mira qué buena dio esa. Ian se mete con las ranas porque como no le funciona con el médico. Aquí hay un arcón perdido. Aunque Nueva Tristán y los campos circundantes se han reputado. Con el arcón perdido. Aquí está el árbol de Antonio Machado. Necesito más tiempo. ¡Norado! ¡Terremoto! ¡Norado! ¡Que morir! Se ha costado ratas, tío. Hay ranas, pero no son ratas. No tiran ni mierda a las tripas. Los gitanos. Las tripas. Era peor antes. En modo chungo. Que encima de sufrir no tiraban nada. Hay grupos grandes. ¡Venir! Ahí está, estoy a punto de subir de nivel. Buah, que sangrienta, chaval. Ahí está, nivel 23. Oye, caos. Me sale aquí en el Battlefield, en la esquina de abajo, en la derecha, al lado de la vida, donde lo de Mastien. Un círculo blanco con una raya roja. Cruzándolo. ¿Tienes idea de qué es? ¿Dónde va la vida? Aquí en la derecha de abajo de la pantalla. Me sale un cuadradito y dentro del cuadradito una especie de círculo blanco con una raya roja cruzada. Ah, debe ser lo de voz del Battlefield. ¿Como la canción de Sabrina? Sí, el programilla... La mierda esa que tiene de voz, del Battlelog. Que es una puta mierda. Te pone la raya roja porque estaba moteado. No lo había visto nunca. Joder, chaval, se me está cayendo la cabeza. Pero literalmente, ¿eh? Y eso que me estoy viendo un puto monster, macho. Pues no será tan monster. Claro, la taurina. Te estás viviendo ahí y... ¿No entramos ahí? Ya sabes. Sí. Vamos pa' aquí. ¿Eh? Pa' aquí. Tú, el de la cabeza caída. A ver, el hormilón. Que de eso sabe mi hermano. Sí, yo soy experto. Te puedo aconsejar. Te aconseja la mejor postura para dormirte jugando. Tienes que apoyar la cabeza. En un ángulo de 27 grados. Exacto. Y no le das a las teclas más que P. En la tangente del teclado. Tienes que apoyarla justo en donde está la W, la LSD. Para que, según te vas moviendo mientras duermes, A ver que tu personaje se mueve. Y no pareces que está dormida, ¿sabes? Exacto. No, más renas no, hombre. No, más renas no. No son renas, son saltarinas. Además, pueden ser sapos. No le dimos las... Oh, estoy petao. Todo igual. Vuelvo a la cita. Pasa Sabrina. Sabrina. Es igual que Sabrina, la lía esa. Pero Sabrina, la de boys, boys, boys. Esa. Te, 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 te. ¿Cómo te gustabas, Sabrina, eh? Sí, era de mi época, hombre. Claramente, ¿no? Ay, patete, patete. Hostia, que ya puedo subir otro nivel más de artesanía. Ah, 40.000. Cago en el puto artesano. 40.000. Sí, me está pidiendo 40.000. No, ¿para qué va a ser? ¿Para extorsionarme? No, pues para fabricar algo. Voy a ver si hay algún libro de Elía. ¿Y a Jander? No, ya sabemos un libro, claro. Hasta que el negro no se pare. Que el ritmo no pare. Eso es lo que te pone a meterse esta base. En fin. ¿Sabes qué le diste a eso? Yo estaba aquí mi hermano. ¿Holas? Sí. ¿De qué? Nada, nada. Aquí el Ian. Nada, nada. Que encontramos un trozo de mierda y lo cogimos. Y obviamente con el dedo índice lo pasé por la boca a ver si la caca era fresca o no. Así. Pero Río, ¿por qué no te compras el de South Park? Lo vas a disfrutar si la mitad del juego son pedos y cagar. Ya ves. Sería el juego perfecto ya, ¿eh? De hecho, con el mojón te puedes curar, ¿no? El mojón es la verdad. Yo supe que no eran más que... Sí, sí. Puedes ir a entrar en los baños, giñar, y luego a lo mejor lo puedes coger y usar para curarte. Yo sé que... Las pepitas de mierda que recoges del baño... Esa, esa. Se las puedes tirar a la gente y asquearlos. Todo muy educativo. Por supuesto. Te dice que eso no lo enseñas a un niño. Bueno, y en Europa, porque está censurado. O sea, hay partes del juego que ni siquiera te dejan ver. Ah, ¿sí? Los de los nazis. Entonces, en Estados Unidos, no me quiero imaginar. Lo que pasa es que en Estados Unidos, lo del... que sepa 18 años, está mucho más controlado. Ah, aquí para control, es para Adolescenters, ¿no? No, aquí no pongas 18 años no sirve. Porque tú vas a un game, se va a llevar un crew en fuego, y tú crees que el de game te dice... Es que no tienes ni siquiera hecho. ¿Un game? Sí, no hay que ver. ¿Tiene que ser el de la tienda un game por... narices? No sé si lo dice en serio. O está sorbido, ¿verdad? ¿Quién? ¿Yo? Un game, Ryoga. ¡Game! ¡Game! ¿Te entendí un game? No, estás sorbido. Lo sé, desde que tienes amigos... que te perseguirían... te perseguirían... con las telas de tu pelo... con las telas de tu pelo... te hagan por culo las escaleras. No necesito ningún salto yo, chaval. Claro, te llevo las alitas. No. Llevo las caquitas. Me tomo un poco una caca y vuelo. Oye, ¿por qué esto no lo saltó? Porque te pesa... la armadura. Me ibas a acudir a tus hidras. Me ibas a acudir a tus hidras. ¿A tus hidras? Que eres un tío descansando... ¡Hostia! Garabatos de Griswold. Para fabricar un... un legendario. Qué cabrón. Qué fue yo. No te quejes. Que aquí el que sale perdiendo hoy soy yo. ¿Tú? Tú por la tarde dijo Ian... Sólo me cayó... un legendario que es una puta mierda. ¿Qué te cayó de tarde? Dos legendarios. Ah... ¿Cuántos te cayó a ti de tarde, Ian? No me cayó nada. He llegado a Raos, vamos. ¿Ves? Ah... Un legendario te cayó. ¡Seguro! ¡Hostia legendario! En fin, hay que pedirlo. A ver, marchando dos legendarios. Me hago en la puta. Que más te da el arma. Porque... Tengo sólo un legendario... Y es un... El hacha. Creo que me suele pasar a mí. El hacha es de la verdad, chaval. A mí me suele pasar lo mismo. Solo me caen legendarios de armas. Yorikas. Con el... Con el médico vudú... Encima de lo mierda... De lo mierda eso que es. Ya que... Ian está mirando su paz. Los ricos lej... Yo no uso... Hacha. Hijo de Odín. Me parece que es el que tengo... El partido del banco. ¿Te vale el verduga tú, Kaos? ¿El qué? El legendario este te vale. ¿Cuál? Si es de dos manos no me interesa. Pues si es de dos manos. Va. Recíclalo. ¿Y qué me va a dar? Si no me va a dar no. Material va... Va a hacer... Legendario. Una lágrima me va a dar. De otra forma no te va a caer. La arena. Venga sigue la canción Riva. La lágrima canción. La arena. Que si se ve. Ya está. De todas las canciones tío. Luego ya... No. Mori. Joder que me revientan. Las líneas esas tío. Apartaros. Es que no la veo tío. No, no. Si... El problema es que tenía dos perrones aquí. Enorme. Ah, ¿te puedo levantar yo? No. Me levanté yo. Por aquí te clic. No, no. Es que... Casualidad. Hmm. Demasiada casualidad. Voy a dejarme algo. Que si no... No subo el nivel. Ya subiste. Estás a 23. Sí, pero... Más. Pero tienes el bonus de... De experiencia, ¿no? De bonus. No tienes un... Un rombo por delante de la... De la barra del nivel. Sí. Y cuánto... ¿A dónde llega? Mira cómo giró la... Un poco más de la mitad. Le hicimos la prueba... El otro día mi hermano y yo con... Con mi otro personaje. La bárbara. Y también subo... ¡Mira que de ellos! ¡Venga! ¡Vaya! Y nada. Se han llovido huesos ahí, eh. Dale. A ver. It's raining bones. ¡Ay! ¿Cómo? Que estaban lloviendo huesos. Sabes que esa canción es un poco homosexual, ¿no? Esa canción mola. A ver, Riva. Te estoy diciendo que el único experto en asuntos homosexuales soy yo. Ya. Sobre todo ahora, que... No puedo saber si una acción es... Sobre todo ahora, que tienes infiltrado. Claro. Le infiltran, yo creo. Ah, muy bien. Muy bien. Este que transporta no es Spock. ¿Cuánto para? Sí. Para no, joder. Cayó una puta mierda. ¿Viste canciones, joder? Bueno, ¿viste? Porque ver canciones... Yo chaval, llevo el martillo de Thor. Muy bien. De Thor, ¿no? Sí. Es el martillo de Thor. ¡Toran, toran! ¡Toran, toran! ¡Azules, azules! Con mi castillo... Yo me entretengo... Estoy... Una entrevista que le han hecho al que hace Capitán América. Que dice que cuando acaben las películas de Capitán América que se va a retirar como actor. Que se va a dedicar a la dirección. Está muy bien. Gente más tonta, macho. Me cago en la puta. Igual, es rico. Hombre, eso... Es un ataque goso. Me cago. ¿O es un ejemplo de la dirección que está tomando Hollywood? La dirección del Capitán América. Pues no sé, según las críticas Dicen que es la mejor película de superhéroes Hasta el momento Vamos a ver No, pero es el Capitán América Si tú la gente que esté viendo malas películas O sea, yo hablo del actor El actor dice El chico de Capitán América Que dice ¿Qué vas a dirigir? Si eres un desgraciado has hecho cuatro películas Yo a ver si te interesa esto, Ian ¿Y qué cuatro? Ian Voy Esto es de Esto es de temprano el chaval Para acompañarte Si puedo ponerlo ya Si hombre, vas a poder ponerlo tú Si ¿Los cojones? León, va a ser de seguidor, tío No sé en qué hueco ¿En qué hueco te lo vas a poner? No sé, como no te lo pongas El arco grande de la punta del... No, porque es un asesuelo Oye, no te metas con mi personaje Bueno, ranitas Usarán capas de caprecita roja No quiere decir que las usan Un arco aquí En mitad de la nada Un arco, aunque es un arco grande Si, ¿sabes lo que es una brújula? En busca de una forma de purificar la corteza Si, un brujo pequeño Una viejula monjetada en una escóbula Eso es A ver Un morfino fino, eh De profunda densidad Se debería saber lo que pasa ¿Por qué? ¿El de la caca? Ya estamos No, no lo debería saber Oye, a mí no me marques con colores violetas Coño, un yermo que me vale Y una muñequera que me vale Muy bien, gracias Esto es todo lo que me va a caer Para lo que queda de noche Para lo que queda de juego Pues iba apañado No llego vivo al final Aquí hay un Un paraje Al club de luna Vamos Joder, había una rana debajo de tu vidra Ok, bajamos aquí Espera, un árbol Ya no Bueno, esto que es el comité de bienvenida Azules Hola ¡Eh, diablillo, diablillo! ¿Dónde está? No le veo Aquí, aquí No estoy visto Cago en ¡Hijo puta! Ahí está Joder, ni un tío, ni un dolar Ni ya A ver, sí Vale, me quiero dejar en paz ¡Hijo puta! Venga, ¿otro casco? ¿Qué es esto? De unos guanteletes Que hay un... Unas notas Los esfuerzos Por dominar Las arces oscuras Al fin han dado Sus frutos Magda reconoce Mi valía Me ha prometido Una misión especial Que traerá Gloria infinita Al supremo Estaré inquieto Hasta que No se ve 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 Ahí está Yo hago mágico Ahora que no hay nada Muy bien El diseñador De estos mapas Es espectacular Como en donde No se ve Porque es aleatorio Aunque sea aleatorio Aunque es que no soy capaz De mejorar La aleatoriedad De donde sale eso Se ve que no Porque siempre sale En el mismo sitio No es por de matar A todos Cabrín está Desde que se acabe En el buffo Dios Un blanco Dios Siete de oro Saki Imagínate Que no hubiéramos Cogido el buffo Bueno Arriba o abajo Podemos dejar ahí Aunque escoja No Aquí no hay salida Espargo No hay salida Pero hay algo ahí ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Y por aquí? Por ahí va a ser el camino El camino a andar Joder Cómo te lo controlas todo La suerte del primer Amigo Este es el topógrafo Chaval Están más cegos ¿Qué? ¿Cómo? ¿Están más cegos? Para lo de topo ¿Cómo que pasa? ¿Sólo podéis hacer Chistes malos vosotros? Sí Tenemos el Título de Maestro del chiste Vale Ya tiro la sopa Vale ¿Y si necesitábamos eso? Ahora podemos irnos Van a morir de hambre Es un plan maestro Toma Nivel 24 Cocha de rayos Wow Y ya también subía Joder Me cago en la puta Tío Mierda Objetos Tío Ahí ahí A tiempo ¿Eh? Oye Tú ya subiste Nivel Vete a montar Por culo Uuuh Teletransporte Espera Ni a brillo Ni a brillo Teletransporte 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 Esto sí que es magia Oh Unas botas Joder Poco a poco Ahí haciéndome sufrir Cuidado Material Bueno Guerrero rojo Ahora Aquí hay otra nota Onda vital ya Aquí pasa Ariel Azules Lo que pasa Que esta Atraviesa ¿Sabes? Encima de eso Cocha O sea No es la misma Es otra No es que sea una runa Es otro Otro tipo Podría ser una runa A ver que mierda da O sea Los cofres estos son de coña Madre Piedritas Muy bien Estoy petao Voy a vender Cinturones tío Voy a montar una tienda De cinturones Cinturones Es polla Eso Para ti Para tu personaje Personaje Es muy masculino Chaval Muy masculino En un par de gays Envidia Que te hagas Acabo de recibir un pedido Que algo te interesa Bueno, bueno Sacando ahí logros Si es que llega A nivel 10 ya De joyería 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 Todos los días Limpiéndome el culete Desde que nací He hecho mierda Por culín Se ríe el suelo ya Me mola Se mola A sí mismo No, me siento gracioso Te sientes fresco No, gracias Te resumen gracioso Dices Muy bien Muy gracias Pasa Necesito subir al 25 Nanananan ¿Por qué? Porque desbloqué El puto meteorito ¿Por qué? El puto meteorito ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Nada Que el 25 Tengo el meteorito Acabo de reciclar dos cosas Y no me las reciclo O sea que he pillado ¿Qué coño pasa? Ahora me voy a saber Acabo de pasar por el forro Joder Se puso tonto el juego ihi ¿Por qué? No se cúen